Bueno. Bueno. ¿Qué haces? Buen día. ¿Qué tal? ¿Puedo pasar? Sí. Gracias. ¿Mala onda? Onda, normal. ¿Segura? Eh... ¿Qué? No empieces. Bueno, es bien, prolijito, tranquilo, así que no empiezo. No empiezo nada, no entiendo. ¿Qué te pasa? Que me pasa nada, no me pasa nada. Digo que venís bien. Venís haciendo... tu historia, prolijito. Así que vos seguís la tuya, yo sigo en la mía. No me provoques. ¿No te estoy provocando? Sí, bueno, está bien, pones. Mejor, ¿eh? Mejor. ¿Puedo tomar mi café sola? Sí. Gracias. Voy. Por favor. Hasta que te reparió, le den. Te escuché. ¿Sí? ¿Qué le pasa? No, nada. No me pasa nada, pero digo, a modo de pensamiento, ¿no está todo un poco enredado? Digo, ¿no es todo una gran telaraña donde ya no se ve nada? Dos, dos. ¿Qué carajo te importa y por qué no cerras el buzón? ¿Por qué siempre me tratas así? ¿Por qué no te lo digo, capaz? A tu amigo, a tu hermano, ¿eh? ¿Por qué vos no querés reconocer que soy tu amigo, que soy tu hermano? Yo ayer te podría haber dicho en el zoológico, hola Tomás, ¿cómo andás? Sin embargo, me callé. Pará, pará. Eh, me olvidé. Gracias. 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 Sos un hermano. Por fin. Por fin. Por fin me te haces una buena, loco. No llores. Espera que... No llores. Pero dejame que te quiera. Dejame que te quiera. No quiero, pues. Dejame que te quiera. No llores. Campeón. Brigada. Hola, sí. Necesito que vengan urgente, por favor. Estoy acá en una fábrica. El dueño, don Carlos, se encerró con una bomba y está por explotar todo. Quiere volar todo con él. Ya irió a uno de los personales de acá, de la guardia. Por favor, vengan ya. Por favor, les pido, vengan ya. No se preocupen. Deme la dirección, por favor. Teo. 979. Usted no haga nada. Nosotros nos ocupamos de todo. Muchachos, hay un operativo. Vos y vos se ocupan. ¿Qué pasa? Hay un loco en una fábrica con una bomba. Está la dirección. ¿Popeye dónde está? No sé. ¡Popeye! ¿Vamos? ¡Popeye! ¿Qué pasa? Hay un operativo. Vení. ¡Vamos! Hola. ¡Vuera, Popeye! Por favor, vení. Me estoy sintiendo muy mal. No sé, pienso cosas raras. Tengo miedo. Tengo miedo de hacer algo, por favor. Por favor. Hola. Hola, me... ¡Hey! ¿Pasó algo? ¿No? No sé. Rubén, tenemos un procedimiento en una fábrica. Llaman de gente para allá. Tenés mal tanto de todo. Gracias, Fausto. Un minuto. Jefe, ¿puedo hablar con usted un minuto? Sí, por supuesto. Permiso. Bueno, sin ánimo de ofender, ¿no? Porque en realidad yo sé que usted es el jefe. La tengo muy clara esa. Pero le quería decir que me parece que tendría que participar yo un poquito más en los procedimientos. Porque recién se afuera no me dejaron de garpe. Pero según el mudo, en el informe que me pasó, ¿usted salió con Copioli o no salió con Copioli? ¿Sí? Sí, pero... Bueno, fuimos a tomar algo y... Y aparecieron un par de tipos medio pesados, entonces... ¿Un par de hombres casados? Sí. ¿Qué le pasa? ¿Estás celoso? Pero... Rubén. Sí, ¿qué pasa, Pelle? No, veo que estás ocupado... No te hagas historia, yo me encargo del tema. ¿Pero de qué tema? ¡Para! ¡Pelle! ¿De qué? No te ofendas, fue un chiste. Bueno, ¿algún otro tema oficial? No, nada más. ¿Puedo retirarse, entonces? ¿Te jodido? Retírate. ¡Hagan algo, por favor! El dueño de la fábrica se desarrolla adentro. Tranquilo, tranquilo. ¡Tiene una bomba adentro! Tranquilo. ¡Hirió! ¡Hirió al depresional de seguridad! ¡No hagan nada! ¡Ságanlo, cariño! ¡No, no, no, no! ¿Cómo se llama? ¡Lo arruinaron! Ustedes dos por atrás. Vos querés venir conmigo. Sí, señor. ¿Estamos? Vamos. Vamos. ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Encontramos la bomba. ¿Me copias? Repita que no copio. Encontramos la bomba. Es faltan dos minutos y medio. Edema, no tenemos tiempo. Esto va a explotar. ¿Don Carlos? Habla Tomás, Edema, de 099 Central. ¡Váyanse! ¡Déjeme morir en paz! Usted muera sin paz, pero sabemos que hay un herido. Déjenos sacarlo. Está bien. Está bien, pero háganlo rápido. Porque no hay tiempo, ¿saben? ¿Qué? ¡Carajo! ¿Qué pasa? Nada, que lo escucho a Tomás y al viejo, pero no lo puedo encontrar, pues esta fábrica es más grande que la mierda. No hay tiempo, yo me voy a encargar de la bomba. ¿Qué? ¿Vos sabés activar bomba? En algún entrenamiento. Ah, bueno. Sandra, tenemos que terminar con esto. Yo me siento un hijo de puta. Te juro que no sé por qué estoy acá. Te escucho tan mal que... Pero te juro que no... Esto... Hay que terminarlo, ¿no podemos...? Viniste, mi amor. ¿Me escuchás lo que te digo? Quiero que terminemos con todo esto. Se acabó. Esto se acabó. Me siento muy mal de mí. No. ¿Qué hiciste? ¿Qué carajo hiciste? ¡Cúbrimela, Eva! Vale. Llévatelo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Ya lo tenemos! No, orden. Llévatelo, llévatelo. Llévatelo, Laura. Cuídate. Vamos. Eso, vamos. Vamos. Don Carlos, nos estamos llevando heridos. Si nos ve, no dispare. Llévenselo. Llévenselo. Rápido. ¡No hay tiempo! Llévenselo. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Ni se te ocurra. Ahora vamos a morir todos juntos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!